saludos muchachos vamos a echar un ratillo son posibles las energías gratis es posible una sociedad apoyada digamos en que la energía sea totalmente gratis y si puede ser respetuosa totalmente con el medio ambiente con las personas y demás vamos a tratar un poco este tema y para empezar os voy a dar digamos os voy a mostrar dos dos proyectos de inventillos que hice ya hace ocho o diez años y también nos voy a contar luego después el por qué llevan aparcado un poco estos temas digamos en la nevera ya bastante tiempo daros cuenta lo fácil que sería hacer digamos motores eléctricos y demás imaginaros que esto es una barra aquí tenéis que tiene un agujerito imaginaros que la metéis en un soporte arriba arriba fijo y claro tenéis un péndulo que pasa con los péndulos los péndulos pues bueno van perdiendo fuerza hasta que se quedan parados y aplomo si aquí le ponemos un imán en la punta al péndulo imaginaros bueno sea el que sea el que tenga en cada lado sabéis que tienen dos polos los imanes imaginaros que aquí donde comienza su movimiento le ponemos justo la cara que repela esta cara la cara que sube aquí pues aquí le ponemos una en el mismo soporte fijo que haya arriba le ponemos digamos un imán fijo que a la que llegue este pues se ha repelido y aquí exactamente lo mismo o sea ya tendríamos un péndulo siempre el movimiento al menos mientras que la energía de los imanes durará que a lo visto es más de 100 años pero daros cuenta que aquí en realidad lo que tendríamos sería como una máquina de vapor o sea daros cuenta que al hacer así nosotros le podríamos poner cualquier tipo de biela que que fuera como una máquina de vapor incluso por ejemplo para que os hagáis un ejemplo seguro que habéis visto cosas parecidas por internet mil pues daros cuenta que al hacer así el péndulo también o sea es que podríamos aprovechar la fuerza de muchas formas por ejemplo mediante como os he dicho una la biela que moviese una rueda aquí veis o sea que simplemente con el movimiento que llevase acoplándole una ruleta o sea imaginaros que este es el movimiento del del péndulo pues simplemente con dos imanes ahí puestos en un eje que diese vuelta pues estaríamos moviendo otro rotor todo eso son motores o sea luego se trata de ya digo la fuerza que tengan los imanes el mecanismo como sea de grande la potencia que se le pueda dar desde distintos puntos de vista o sea daros cuenta que por ejemplo un motor eléctrico cuanta más fuerza tengan los imanes y más cobre lleve por cada vuelta que por cada vuelta que de esto si estos imanes contramayores sean y más cobre tengan alrededor más energía producen o sea el problema está quizás en otro sitio tengo un amiguete que le gusta mucho experimentar con el hidrógeno o sea ha producido su propio hidrógeno incluso a un coche viejo que tiene por ahí en un corral pues le ha hecho incluso de andar unos metros manipulando el motor con el hidrógeno no sé cómo lo ha hecho pero el caso está que hablando un día con él hace ya un poco tiempo estuvimos hablando todo esto de las energías de eso de los motores el hidrógeno me dijo que bueno había logrado eso y algunas cosas más le gusta es muy manita seguro que es mucho más manita que yo pero ya digo empecé a contarle la historia de Arturo Esteves Varela que fue digamos un inventor español hizo muchas patentes a Estados Unidos me parece que le vendió un montón de patentes entre ellas digamos que el antecesor de las placas solares o sea de que nadie hablaba de placas solares hizo una especie de invento con baterías en las que bueno producía esa electricidad y bueno también uno de sus inventos fue que fue recorriendo salió en los medios de comunicación fue recorriendo toda España con bueno un invento que era una moto una pequeña moto que funcionaba con agua o sea el hombre salía incluso por ahí en los vídeos lo podéis ver seguramente en internet bebía agua del botijo luego le echaba el depósito y le comenté a bueno a mi amiguete digo pues ese hombre ya digo hace ya cuatro o cinco décadas por ejemplo pues ya hacía eso de quizá convertir ese agua en hidrógeno que es donde está el truco de los motores de agua o sea con agua no funciona ningún motor seguramente al menos con agua tal cual o al menos de este tipo de motores seguramente que todo es posible pero daros cuenta que el tema está en convertir ese agua en hidrógeno o sea el agua es H2O dos tercios del agua son hidrógeno y es fácil ya lo hacían quizá incluso hace cinco o seis mil años en la antigua sumeria los sumerios ya hay cacharros que bueno se ven al parecer pues los podrían utilizar para hacer electrólisis para bueno producir nitrógeno incluso como pilas o sea ya lo usaban en ya digo en la antigua mesopotamia o quizá también algunos cacharros parecidos que han salido por ejemplo en Egipto y en otros muchos lugares del mundo hay muchas cosas raras de las que a ver si podemos ir poco a poco hablando el tema está en que como os cuento el problema de las energías gratis no es que ya os digo no es ningún mi amiguete no es ningún eso un hombre que le gusta eso pensar experimentar hacer cosillas y lo hace pues imaginaros que ese invento tras ya digo el amigo arturo vender muchas patentes ese invento de ese motor de agua por decirlo de alguna manera se lo regaló al estado español cosa que al parecer según cuentan y los que han investigado un poco a fondo el tema esa patente ha desaparecido nadie sabe dónde está la patente de ese motor de agua al parecer ni costa en la oficina de patentes de españa en fin el caso que se ha perdido pero el que se haya perdido como hoy ya os digo está demostrado en internet hay cientos de vídeos de miles o millones de vídeos de bueno como he mostrado posibles formas de eso un inicio una idea para que podáis hacer un motor digamos con imanes o formas en las que podéis ya digo extraer nitrógeno o sea hidrógeno hidrógeno del agua eso y hacer que esa energía la podéis utilizar como cualquier otro combustible simplemente hay que tener mucho cuidado vosotros daros cuenta los útiles que hacen falta para la extracción de hidrógeno o sea una fuente de energía una batería por ejemplo aquí tenéis agua bueno un cacharrito que incluso en este se podría hacer un par de tornillos un cable dos cables eléctricos y una gomita o sea se trataría simplemente de hacer ahí el agujerito para meter digamos la goma acoplar según medidas meter también los dos tornillos que se metieran dentro del bote y asomarán las cabezas aquí al exterior para luego poder enchufar el cable y luego conectar bueno a la corriente y simplemente así se lograría que empezase a producir hidrógeno o sea empezarían a burbujear las burbujas de hidrógeno y seguiría extrayendo iría saliendo por la goma por decirlo de alguna manera o sea con esto vemos que como le decía a mi amiguete el problema de todo esto no es que no haya digamos conocimientos sobre nuevas energías sobre formas de aplicarla y demás el problema está en que hay demasiados intereses de por medio vosotros daros cuenta por ejemplo que en los carburantes sabéis por ejemplo que hay en el gasóleo hay gasóleo de distintas por ejemplo hay A, B, C pues en realidad el gasóleo es el mismo simplemente quizá le echen algún tipo de colorante o algo que en realidad lo que hace es subir los impuestos y hacer que un mismo producto pues valga mucho más o sea aunque tú puedas crear tu biocombustible o sea cualquier combustible barato a ti no te van a dejar digamos de usarlo por ejemplo si vas con un coche de gasóleo y le echas gasóleo industrial por ejemplo de tractores, agrícolas y demás pues si te pillan te echan una multa de tres pares de cojones o sea no vale ni me es que no entiendo cómo la gente se puede complicar la vida en jugársela por eso porque la multa es muchísimo mayor de lo que se pudiera sacar de rendimiento digamos en un coche esto pasa con todo igual muchachos daros cuenta que al final nos han metido en que bueno prácticamente hacer cualquier cosa de estas digamos si vives en un pueblo en una ciudad y tal pues es imposible porque todos tenemos digamos enganchada la red eléctrica no vamos a poder hacer ningún tipo de experimento de estos porque combinar la red eléctrica y otra energía también será imposible porque al final eso hay distintas leyes puestas a ver por qué pues para evitar que la gente sea autosuficiente por decirlo de alguna manera por ejemplo daros cuenta estas energías si no estuvieran digamos demonizadas, calladas y demás por ejemplo el hidrógeno daros cuenta que cualquiera en su casa pues podría producir su propio combustible digamos para múltiples cosas y evidentemente si se adapta a un vehículo pues vamos a tener también que vamos a tener energía prácticamente gratis bueno si bien hay que producir la energía eléctrica pero ya digo por ejemplo en un coche simplemente con la energía que produciera con un par de baterías que llevara como cualquier coche pues sería suficiente quizá para para ir produciendo su hidrógeno pero ya digo a las élites pues a los que mandan les es mucho más beneficioso digamos que el mundo esté en los pilares de la sociedad estén digamos sujetados por energías difíciles de extraer simplemente se pueden extraer con grandes medios por ejemplo el petróleo el petróleo no es una cosa que podamos coger por ejemplo como el hidrógeno lo podemos fabricar para eso hacen falta grandes bueno grandes medios y grandes cantidades de dinero que la mayoría evidentemente no tenemos y luego habría que procesarlo y demás pero daros cuenta lo fácil que es o sea el agua el agua es una fuente de energía insustituible y daros cuenta que el hidrógeno es lo más bueno es la digamos la sustancia que más hay en el universo al menos eso dicen así que vemos que todo esto es simplemente un bueno más de lo mismo un cuento para que las personas estemos esclavizadas a una forma de vida a una forma de sociedad artificial basada en que unos poquitos manejan no sólo los medios sino las verdades ¿qué pasa con el hidrógeno? que la mayoría de la gente los problemas que pone por ejemplo a este tema del hidrógeno es que bueno es un combustible muy peligroso la forma de almacenarlo y demás pero es que quizá el tema está en que simplemente con alguna forma de ir extrayendo el hidrógeno del digamos del agua y que al mismo tiempo sea como se vaya consumiendo no haya que almacenar ningún nitrógeno simplemente el que se va consumiendo el poco que se va extrayendo digamos del depósito de agua conforme se va fabricando se va consumiendo así no hace falta ninguna acumulación de hidrógeno esa fue la explicación que le di un poco a mi coleguilla pero es que además le dije pero es que date cuenta que cualquier coche imagínate lo que te he mostrado de esto o sea esto simplemente con ponerle aquí unas bobinas de hilo de cobre y bueno ya tendríamos energía bueno es un poco más más complicado pero es así de fácil o sea los motores lo que es un motor como los que hay eléctricos se basan en eso imanes y y cobre o similares alrededor y va produciendo electricidad pues imaginaros las partes que podríamos aprovechar de un en un coche en marcha con digamos hay un montón de de sitios que dan vueltas por decirlo de alguna manera a todo ese sitio se le podría poner de alguna forma pequeños imanes que no pesaran mucho todo apoyado en en materiales que no fueran muy pesados siempre cobre bobinas de cobre que al mismo tiempo que esos imanes iban dando vueltas siempre se lograra producir energía eléctrica y simplemente unas baterías unas buenas baterías en cada no en cada coche en cada sitio o sea es que es así de fácil tenemos o sea donde se produce la electricidad en que se basa por ejemplo un embalse pues que la fuerza del agua va moviendo unas turbinas que son las que eso mueven esos rotores que van con imanes y cobre y son los que producen la electricidad un coche a la que van dando y os imagináis las piezas que puede tener que vayan dando vueltas con unos imanes y unas bobinas alrededor y vayan produciendo energía el tema de los coches eléctricos no está en hacer un bueno una gran batería que se pueda recargar y demás el tema de los coches eléctricos al igual que el tema de los coches los motores de agua está en que con lo que le echas prácticamente gratis lo que le pones a ese motor simplemente funciona llámese eléctrico llámese un motor de hidrógeno que ya digo con el agua va a ir produciendo su propio hidrógeno y lo puede ir consumiendo todo ya digo se trata de ajustar ya sabéis que los consumos de hoy de algunos motores por ejemplo de coches y demás con relación a digamos a lo que a lo que anda el coche es mínimo hay motores que gastan poquísimo imaginaros si de verdad se apuraran esas opciones se miraran digamos opciones de todas estas pero cuál es el problema el problema no es ese muchacho el problema está en como os he dicho que lo mismo que desapareció esa patente de ese motor de agua pues con todas las cosas pasa igual en inventores hay un montón que han hecho motores científicos que han indagado en el tema de por ejemplo la fusión fría todo esto del hidrógeno pero que pasa que hay demasiados intereses por encima de cualquier tema que bueno beneficia a la humanidad porque mientras que estemos en una sociedad que bueno intente más cuadrar un juego de monopoli de números de bancos y demás que tener o sea tener la sociedad está ahora mismo pendiente de que eso esté totalmente en orden dice mientras que vemos que la naturaleza bueno se cae a pedazos por decirlo de alguna manera el ser humano está cada vez más encerrado en su en su pequeña gota y esto es un poco lo que os quiero decir muchachos el problema de las energías gratis de la autosuficiencia y demás no está en que no sea posible el problema está en que hay unos poquitos bueno por algún interés del que se puede hablar de una u otra forma pero hay unos poquitos en el mundo que no les interesa para nada que la sociedad esté apoyada en una libre energía una libre energía que daros cuenta que una de las cosas que daría es que todo se mueve a través de la energía todos los costos son por la energía daros cuenta que con energía simplemente con unas pocas máquinas ya se puede extraer cualquier materia prima porque la energía ya para esas máquinas va a ser gratuita se va a extraer materias primas van a construir otras máquinas ya digo siempre intentando que sean autosustentables o sea la sociedad si empezara a ver que todo era posible que fuera libre que poniendo su granito de arena por supuesto todo costaría al menos mucho trabajo para toda la humanidad pero creo que sinceramente echarle una mano a nuestra mamá a nuestra mamá a nuestra mamá tierra empezando a cuidarla a limpiarla de todos los tóxicos toda la contaminación y demás que hemos hecho simplemente tener cobijo casas y demás pues para eso para que todos podamos vivir para que no haya miles de millones de digamos de viviendas vacías en el mundo mientras que hay también miles de millones de personas muriéndose en mitad de la calle de frío por decirlo de alguna manera el problema de las energías no es gratis autosustentables ecológicas y demás no es que no sean posibles no es que no existan es que hay gente que tiene derechos sobre todo y los que van bueno logrando con sus artimañas políticas y demás mentiras que bueno hacerse con derechos sobre esto o lo otro ya sabéis que incluso cobran derechos por el sol que queréis que os cuente pues ya os digo mientras que pasen esas cosas por supuesto que no pero una vez que las personas de verdad miráramos por el bien de las personas en lugar de estar pendientes de pajaritos fritos quizás si lo podríamos conseguir quizás esa es una de las cosas que no gusta a las personas de bueno que manejan todo este cotarro de la información del canal de Macapeta quizás hay muchos intereses que no quieran porque ellos si saben quizás lo que yo intento hacer en el canal si saben lo que Macapeta intenta unir a la gente hacer que la gente toda unida cada uno ponga su granito de arena sus conocimientos sus medios si todos estuvieran imaginaros un sitio voy a poner a ver imaginaros un sitio donde todas las personas del mundo o personas de todas las partes del mundo se pueden poner en contacto donde todas las personas del mundo bueno ven que todo el que está ahí en ese lugar en el que están en contacto expone sus conocimientos expone su todo con sinceridad sin interés simplemente por eso por el interés de todos imaginaros que cada vez fueran acudiendo más personas cada vez hubiera más personas que perdieran el miedo de ese miedo que les han hecho de tener para no sacar su invento sus conocimientos eso que sabe eso es lo que le gustaría a Macapeta que hubiera sido este canal y evidentemente como podéis ver al parecer muy poquitos lo han entendido al principio empecé con una especie de vídeos en los que bueno era un poco más duro con todos estos temas eran de muy mala calidad porque los grababa con un teléfono que no hacía nada más que cortarse el tema está en que ya digo que quizá los que de alguna manera están intentando torpedear el canal de Macapeta es porque saben lo que Macapeta de verdad quiere hacer mucho mejor que quizá la mayoría de los suscriptores que hay en el canal de Macapeta y bueno muchachos pues yo creo que con esta explicación y estos apuntillos que os he dado pues quizá sirva para tener un poco una idea de lo que va a todo el mundo esto de las energías gratis de las energías autosustentables y demás hay por una parte un mundo una sociedad 7.000 millones de personas que bueno lo verían con buenos ojos pero hay un puñado de personas que prefieren tener el poder que da el manejar el precio de las energías el poder que da ser los que cobran la energía y simplemente ahí es donde está el tema muchachos los demás uno sabe cómo hacer una cosa otro sabe cómo hacer otra y con unos medios se hacen unas cosas y con otros otras pero todo es posible todo es posible y ya os digo os he dicho cuatro cosillas el hidrógeno ya os digo la fusión fría sería bueno pero es que quizá es todo mucho más fácil si es que hay ya digo hay opciones para tantas cosas pero ya digo para todo eso no hace falta que salga un tío y lo diga aquí aunque tenga 170.000 suscriptores como Macapeta porque si hay alguien que por detrás está intentando que no se oiga lo que dice Macapeta y Macapeta saca aquí un motor y dice mirad muchachos con esto ya tenéis energía gratis en vuestra casa no digo que lo tenga hecho ni mucho menos pero ya digo con un poco de ayuda seguro que lo podríamos conseguir sin esforzarnos tampoco mucho ya os digo que todo es cuestión de reunir unos pocos materiales y un poco trabajo lo demás es cuestión de creer de verdad en lo que en lo que sabes y eso no me lío más con este tema y lo que os digo siempre muchachos que somos uno que soy otro tú y lo que os digo y lo que os digo